¡Wow! ¡Un aplauso fuerte a tu Señor! ¡Vaya manera de terminar ese último domingo del año, ¿verdad? ¡Tenle un aplauso más fuerte ahí! ¡Gracias, Señor, por salvarme a mí! ¡Gracias, Señor, por tu fidelidad! Por favor, toma tu lugar, toma tu asiento. ¡Wow! ¡Qué presencia del Señor! ¡Wow! Yo sé que por ser fin de año tenemos familias que han venido de otros lugares. Quisiera saber si hay aquí personas que nos están visitando de afuera de la ciudad, que no están aquí. Levanten sus manos, queremos darle un aplauso. Miren todas estas familias, bienvenidos. ¡Bienvenidos! ¡Qué lindo poder tenerles en un año tan especial! ¡Wow! Realmente la palabra del Señor es lo único que nos sostiene a nosotros. Y el Señor nos ha dado provisión y siempre te dará provisión para los momentos difíciles, para los momentos en que lo necesitas, en que necesitas esa fuerza, esa palabra de Dios. Y muchas veces oramos, de hecho, antes de entrar al 2020, orábamos por eso nuevo de Dios en nuestra vida, por más de Dios y más en el propósito de Dios. Y yo te quiero decir algo que no puede haber más del propósito de Dios y no hay más carácter y más espacio en nuestra vida para que Dios pueda hacer lo que Él quiera hacer. Por lo tanto, Dios permite procesos, según el libro de Romanos, en el capítulo 5, dice Pablo, si escribió el libro de Romanos, se cree que sí, que Él dice, nos alegramos también en las aflicciones. Nos alegramos en las tribulaciones porque ellas producen paciencia, que es esa espera en el Señor, esa confianza en el Señor. Y la paciencia también trae un fruto en nuestra vida, que es esa esperanza. Y es esa espera alegre en el Señor. Y yo creo que todos los que estamos aquí podemos decir, Señor, gracias, porque en medio de procesos, lo que nos tocó fue esperar en Ti. Lo que nos tocó fue confiar en Ti. Y nos levantamos del lugar de ansiedad o de lugares de temor, de lugares de incertidumbre para decir, Señor, confío en Ti. Sigo adelante. Y yo creo que una muestra de esa confianza en el Señor es que usted esté hoy aquí, diciéndole, hoy estoy aquí, Señor, para alabarte, para bendecirte. Dice un aplauso a usted por eso. El Señor, claro que quiere hacer más en nuestra vida, pero Él no lo va a hacer si no pasamos por esos momentos en donde nos ensancha. Así como alguien no lo ponen de una vez en una olimpiada a cargar una pesa súper pesada. Fue un proceso de un peso más otro peso más otro peso puede aguantar algo mayor. Y la Biblia habla de un peso de gloria, un peso de la gloria de Dios. Pero no se puede cargar ese peso de Dios si no ha habido un proceso que pueda soportar el peso de gloria. Así que por eso dice Pablo, alégrense cuando están en tribulaciones, porque está ahí el Espíritu Santo ensanchando tu espíritu y llevándote a que pongas tu mirada en las cosas de arriba. Estamos tan agradecidos por el Señor, por todo lo que ha hecho con cada familia, con cada persona, milagros increíbles hemos vivido. Y como cantábamos ahorita, despedimos este año con gratitud. Despídelo con gratitud, porque cuando tú te pones agradecido, entonces le das una oportunidad al Señor a entrar a tu vida y a darte perspectiva. A decir, wow, realmente el Señor se glorificó. Y empieza a resumir con tu familia todo lo que Él hizo. Esta semana hablábamos con una familia muy amada de la iglesia y nos decía, ha sido el año más duro, pero el más hermoso. Porque en medio del quebranto hemos visto a un Dios restaurador, a un Dios que nos ha levantado, a un Dios que nos ha unido, a un Dios que ha hecho grandes cosas. Yo te voy a decir algo. No vamos a volver a lo normal. No, no, no quiero, no quiero volver a lo normal. A estar tan ocupada, a estar de pronto enfocándome en otras cosas. Y lo que yo le doy gracias a Dios por este año, es que nos despojó de un montón de cosas y nos sentó en la mesa de nuestra casa. A mirarnos las caras por los que amo, a orar por mi familia y a darle gracias a Dios por lo que realmente es valioso. Y a decirle, mi vida Señor está en tus manos. Mi vida te pertenece a ti Señor. Y volver a decir, ¿qué tengo Señor? Te tengo a ti y gracias por los que me has dado. Por eso no quiero volver a lo de antes. Yo quiero seguir adelante. Como dice Pablo, yo prosigo a la meta. Yo sigo caminando al premio supremo, olvidando cosas que quedan atrás. No me voy a volver a aferrar y a llenar de distracciones y ocupaciones. Yo prosigo a la meta ahora, liberándome de peso, liberándome de culpas, liberándome de todo lo que el Señor me ha liberado para poder seguir adelante a la meta. Oramos en el nombre de Jesús, que el próximo año sigas viendo las manos de Dios en tu vida. Levanta ahí tu mano donde estás. Yo oro por cada familia. Gracias Señor por esas puertas abiertas de trabajo, de provisión. Gracias Señor porque tú eres el que quita y pone. Y tú nos has ubicado en lugares especiales. Yo bendigo Señor a cada uno de tu pueblo, Señor, de cada familia. Oro Señor por esa sabiduría de lo alto, por esa protección en tu salida, en tu entrada, en el carro, en el tráfico, con las personas que el Señor te libre de malos negocios, de personas que quieren venir a robar en tu vida, de personas que quieren venir con engaño. Que el Señor te libre de ti mismo, de guardar en tu corazón avaricia o guardar en tu corazón cosas que no le agradan a Él. Y que en tu corazón busques honrarlo al Señor siempre. Señor bendigo a cada familia. Tú dices Señor que tú amas los pies, Señor, que corren a buscarte, Señor. Y hoy te pido Señor que todas estas familias sean personas que corren a buscarte a ti, Señor. Nada de lo que tenemos es porque lo hemos ganado. Es por tu gracia, por tu misericordia. Y hoy te decimos Señor a ti te honramos y te damos gracias. Tú eres el dueño de todo. Te damos gracias Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Me dices hijo, no estás perdido. Estoy contigo. Te estoy guiando a tu destino. Iré contigo. No te dejaré. Hasta ver en ti todo lo que prometí. Te rindo mi camino, pues no has terminado tu obra conmigo. Te rindo mi camino, pues no has terminado tu obra conmigo. Veo tu amor, no puedo oír tu voz, me doy cuenta que me llevas de tu mano. Hola, gracias por estar aquí en nuestro canal. Espero que lo disfrutes, que te suscribas y también si quieres disfrutar uno más, pues quédate con nosotros acá. Gracias. Gracias.